El tiempo ya pasó, ¿cómo ves? Lo que solía ser, ya no lo es El barrio cambió, y vos también El barrio se mudó, y la lluvia se fue Días de gloria, en la memoria Toda su euforia, dejó una pibia en la pared Fue la calle, quien te enseñó Es la marca, que por la espalda nos dejó El tiempo ya pasó, lo sabes La sombra del ayer, nunca se fue La sombra del ayer, nunca se fue